Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por todas nuestras intenciones, por nuestra conversión, por nuestro camino cuaresmal, para que, iluminados por el Espíritu Santo, vivamos cada día su palabra. Pidamos por las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo Diosesano. Pidamos por la salud de nuestros hermanos enfermos. Y encomendamos a quienes han partido a la eternidad. Pedimos a Dios por el perdón de sus pecados y la alegría del cielo. Encomendamos el alma de José Manuel Roa, María Amelia Zambrano, Isabel Martínez Barrientos y Adriana Fernanda Ramírez. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, vela con amor continuo sobre tu iglesia, y pues sin tu ayuda no puede sostenerse lo que se cimienta en la debilidad humana. Protege a tu iglesia en el peligro y manténla en el camino de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad desde mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar mal. Aprended a obrar bien. Buscad el derecho. Enderezad al oprimido. Defended al huérfano. Proteged a la viuda. Entonces, venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como púrpura, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, lo sabroso de la tierra comeréis. Si rehusáis y os rebeláis, la espada os comerá, lo ha dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos, tú que detestas mi enseñanza, y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. Créese que soy como tú, el que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Siendo testimonio en nuestro camino, le haré ver la salvación de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos preparan fardos pesados e insoportables y se lo cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y llamen padre a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya en la segunda semana de cuaresma, nuestra preparación a la Pascua, somos invitados a la conversión, seguimos recibiendo ese llamado a la conversión por parte de Jesús en el Evangelio, en toda la liturgia de la Palabra que durante estos días escuchamos. El primero entre ustedes será el servidor. Una conversión que, como vemos, se refiere a la entrega generosa para servir al prójimo, para servir a la otra persona. El primero de ustedes será el servidor. Por la disposición que tenemos para ofrecer ayuda, para ayudar a la otra persona, por entregar nuestra vida al servicio del Evangelio, de la Iglesia, del más necesitado. Con el ejemplo de Jesús que entrega su vida para darnos la salvación. El primero entre ustedes será el servidor. Durante este tiempo en el que vivimos tiempos difíciles de pandemia y hemos llamado también a una campaña a compartir para ayudar, para poder ofrecer nuestra ayuda en medicamentos, por ejemplo, durante estos días a través de Cáritas, debemos preguntarnos cómo estamos viviendo esa entrega generosa para servir a la otra persona. Claro que manifestado también de otras maneras, con las obras de la misericordia. Pero hay algo que nos lo impide y es la maldad en nuestro corazón. El pecado hace una barrera para el encuentro con la otra persona, para el encuentro con el prójimo. Una cultura que se instaura en nuestra mente, en nuestro corazón, que es la de la maldad, que es la del egoísmo, que es la de apartarnos del bien, por ir por un camino equivocado. Hemos dicho hoy en el Salmo, cantado al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Y ese buen camino, pues es buscar la gracia de Dios y hacer el bien a nuestros hermanos. El profeta Isaías, en la primera lectura, recordando las palabras del Señor, ha sido muy claro para todos nosotros en ese llamado a la conversión. Cesen de orar el mal. Aprendan a orar el bien. Aprender a hacer el bien en este mundo que nos quiere colocar en nuestra mente y en nuestro corazón simplemente la maldad, el egoísmo. Que todo sea simplemente para el bien de uno solo. Yo, sin pensar en el otro, sin pensar en quien está sufriendo, sin pensar en quien está enfermo, quien está padeciendo hambre, quien necesita una medicina. Y este llamado es muy actual para todos nosotros. Aprendan a hacer el bien. Hoy, aprender a hacer el bien donde estamos, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo. Y nos podemos preguntar, pero ¿cómo hacer el bien? El profeta Isaías nos recuerda que ese hacer el bien se tramita a través de las obras de la misericordia. Busquen el derecho. Ayuden al oprimido. Defiendan al huérfano. Protegan a la viuda. Es decir, colocar en práctica las obras de la misericordia, tanto corporales como espirituales, brindando ayuda, brindando oración, consejo, asistiendo al que necesita, al que tiene alguna necesidad. Por eso les comentaba hace un momento, al principio de la campaña Compartir, que es una manera para que durante estos días nosotros comencemos un camino de obrar el bien. O coloquemos en práctica esta campaña Compartir. En esta campaña Compartir, una manera de aprender a obrar el bien. Este año se refiere a la donación de medicinas a través de la cárita parroquial, de la cárita diosesana. Pero además de esto, colocar en práctica todas las obras de la misericordia en este tiempo de la cuaresma. Y claro que esto no se debe quedar simplemente en palabras, sino que debe tener una coherencia en nuestra vida, debe ser una identidad en nuestra vida cristiana. Por eso Jesús en el Evangelio de hoy, el Evangelio de San Mateo, habla a la gente y a todos los discípulos, recordándonos de aquellos fariseos y escribas que dicen, pero no hacen. Por eso recomienda, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque no cumplen su predicación. Hoy nosotros, en medio de este mundo donde el pecado quiere ser el líder, nosotros como cristianos debemos imponer nuestra identidad cristiana para hacer precisamente lo que Cristo ha hecho, tener y vivir la compasión, el acercamiento, el servicio a los demás, que sea una práctica de nuestra identidad de hijos de Dios, como a través de las obras de la misericordia. No hagamos fardos pesados con el que ni siquiera nosotros somos capaces ni de mover un dedo, como dice el Evangelio, sino que seamos parte de esas obras de la misericordia, no sólo para predicarlas, sino también para colocarlas en práctica. Vivamos pues la campaña Compartir como una manera de colocar a Dios en nuestros corazones y de colocar también a Dios en los corazones de los más necesitados, con nuestra oración y con nuestro gesto de solidaridad. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, nos dice Jesús hoy en el Evangelio, que sea una forma de hacer presente a Dios en medio de nuestras comunidades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos, también por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Por la paz en el mundo, también por la salud de todas las familias, para que Dios libere a la humanidad de esta pandemia, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, aquellos que han pedido que les encomendemos en nuestras oraciones, que Dios les conceda la salud corporal y espiritual, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que a la luz del Evangelio vivamos la coherencia de nuestra vida con la identidad cristiana, haciendo el bien a nuestros hermanos, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, que Dios les conceda el perdón y la paz, roguemos al Señor. Dios Padre Santo, escucha nuestras súplicas que te presentamos por intercesión de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. hoy queremos que tú nos digas como amar que nos des de tu paz tu cuerpo salvador de este vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener recetas pues con esta ofrenda queremos cambiar oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso por estos misterios que estamos celebrando dígnate santificarnos Señor purificanos de nuestros egoísmos terrenos y condúcenos a los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado lo tenemos levantado a ser Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes con los necesitados imitando así tu generosidad por eso con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osana 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 en el cielo osana osana Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro. Que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. De su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Ayala, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos José Manuel Roa, María Amelia Zambrano, Isabel Martínez Barrientos, Adriana Fernanda Ramírez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás de las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Nuestro Salvador Jesucristo, Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Amén. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Oremos. Te rogamos, Señor, que esta Eucaristía nos ayude a vivir más santamente y nos obtenga tu ayuda constante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, esta semana comenzarán los retiros espirituales de nuestro previterio. Vamos a pedir a la Virgen María por nuestros sacerdotes. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor.